A lo largo de la historia, los episodios en los que se ha juzgado a mujeres como brujas por la incultura y el desconocimiento de la época son innumerables. El caso de Lili Asadi tiene un componente curioso añadido. Una vez muerta, sus vecinos no sabían qué hacer con su cadáver. ¿Por qué? Acompáñanos a conocer la historia de Lili Asadi y de su tumba. Lili Asadi, la mujer que fue amante del diablo. En 1704, en el pueblo escocés de Toriborne, una mujer llamada Lili Asadi fue detenida acusada de brujería. La razón fue la denuncia vertida por una vecina, Jean Nelson, que vio cómo su salud se deterioraba progresivamente y decidió culpar a Lili Asadi. La acusó ante los ministros y ancianos de la iglesia de su pueblo, que no dudaron en detenerla. En esa época, poco se necesitaba para conseguir que se juzgara a alguien por brujería. Pero este caso es especial. La señora Adi era una mujer mayor y posiblemente sufriera algún tipo de demencia, ya que al ser interrogada reconoció ser bruja. Y no solo eso, afirmó ser la amante del diablo hacía más de siete años. Según su testimonio, se le había presentado en un maizal y ella había aceptado ser su discípula y entregarse a él en cuerpo y alma. Confesó que había atraído a otros a las orgías diabólicas en el campo de maíz y que en medio de las frenéticas danzas paganas, una luz azul brillante los había acompañado por todo el maizal. La anciana siguió desvariando y sus jueces, cada vez más convencidos de lo que decía, la declararon bruja. Se la condenó a morir a la hoguera fuera de los límites del pueblo, cerca del mar. Lo curioso del caso es que su cadáver, después de la ejecución, no fue arrojado a una fosa al pie del cadalso, como era costumbre. La tumba se encontró mucho tiempo después en una zona costera, accesible solo entre mareas. Había una enorme y pesada lápida sobre la fosa. ¿Qué ocurrió con Lilias Adi? Los historiadores creen que la pobre Lilias no llegó a ser ajusticiada, posiblemente murió en prisión y sus carceleros pensaron que se había suicidado. Los suicidas eran tratados peor que los criminales a la hora de ser enterrados, ya que su crimen solo podía estar inspirado por el diablo, por lo tanto no podían ser enterrados en sagrado. En el caso de Lilias, que además había reconocido mantener relaciones sexuales con el mismísimo demonio, su tumba debía cumplir una serie de requisitos. Debía estar fuera del pueblo, cerca del mar y tener una enorme lápida encima, para no correr el riesgo de que su cadáver fuera reanimado por el diablo para mantener relaciones con ella de nuevo. Así lo hicieron y pensaron que allí permanecería para siempre. Lo que no previeron los lugareños de principios del siglo XVIII es que a finales del siglo XIX se pondría de moda coleccionar huesos de brujas y que la pobre Lilias sería desenterrada y vendida a trocitos. Su cráneo acabó en la Universidad de San Andrius, de donde desapareció tiempo después. Hace unos años unos investigadores locales con la ayuda de la BBC encontraron en la playa una lápida rectangular con restos de una agarradera metálica en el lugar donde fue enterrada la bruja, posiblemente la tumba de Lilias Eddy, la mujer que confesó tener relaciones con el diablo. ¿Te gustan las historias de brujas? ¿Conocer los secretos oscuros y curiosos de la historia? Pues suscríbete a nuestro canal y sigue aprendiendo con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!